A ver, a ver, va en 3, 2, 1, oh, uy, no, ya, ya, uy, pero por Dios, uy, no, pero que manera de, eso fue masaje capilar en la cara, no te creo pobrecita, en casa también va en 3, 2, 1, uy, uy, pero espérense, que paso aquí, uy, opa, no ve, no oye, no escucha, repleta de ponquetazo quedo, con golpe y todo incluido, uy, bueno, uy, pero, guau, le hizo el champú, dos, dos, uy, ay, Dios mío, bueno, 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 uy, no, uy, no, como, se partió el plato y todo, guau, guau, uy, Dios mío, qué es esto, Dios mío, uno, ay, como, y rompió plato, dos, uno, pasito, como, Dios mío, pero qué es eso, ay, 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 dos, uno, uy, qué partida de plato, ay, Dios mío, ay, no, el pelo, el pelo, no perdonó, Ay, esta sí fue, no, le dañó hasta la queratina en las pestañas, madre mía, la pestaña, volver en 3, 2, 1, ay, la cogió con la boca abierta, uy, a qué supo, Dayan, uy, ¡Ay! ¿Qué acaba de suceder aquí? Pero si le dejó unos audífonos ahí. ¿Qué tú dices? Es un disfraz muy bonito ese. ¿Qué tú dices? No escucha, Nicole, no escucha. Leona, en 3, 2, 1. Pero usted la está grabando, se va a tirar hasta un selfie. Pero ¿y qué es eso? Don Emilio, estos son momentos que nunca vuelven. Para la historia. Mire eso, Don Emilio. Déjeme verlo, déjeme verlo. Míralo, míralo. Enfoque ahí. Estamos en la repe, estamos en la repe. Mira eso. Mire todo el porte. Pero Dayan, ¿usted vio eso? No, no, no. Dayan, ¿qué hubiese usted este cel? Qué abuso. Uno. Ay, yo me imaginé. Pero ¿y por qué hayas? Pero. Le hizo el tocado, el champú. Pero ¿qué es eso? Pero, tortazo largo. 3, 2, 1. A la necesidad. Le sale con el pelo tranquila. Yo no sé ustedes, pero yo vi un poco de desquite ahí. 3, 2, 1. El pelo. Lo más que le afecta a las mujeres. Es real. Ay, ay, ay. Ella dijo que lo estaba pensando desde anoche. a la peluquería. Algo. No le demoró Ayúdenle, que no escucha, por favor ¡Qué pena! Pásenle pena ¡No salgo! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Entregadita! ¡La bienvenida de la reina! ¡Esperate que está pidiendo! ¡Era! ¡Desenia quiere hablar! ¡Vaya, gracias! ¡Dime! ¡Desenia! ¡Dos, uno! ¡Opa! ¡Ay! Menos mal están con gorrito Menos mal tienen gorrito ¿Por qué? ¡Uy, no! Apoteosis No, se le van a caer las pestañas ¡Uy, no! ¡Uy, vamos a ver! ¡Uy, no! ¡Ay, miren! ¿Viste, Shalom? ¡Shalom! Es que... No Perdió la oportunidad Claro, pero es que está recién llegada Quiere a ser tierna, tranquila Y mira cómo está Si le gustaba Le gusta que ponga los ponquetazos Bien en ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! ¡Señora, cuidado! ¡No! ¡Qué pecado! ¡Wow! ¡Un seguidor menos en Instagram! ¡Shalom! ¡Las oportunidades! No hay que... ¿Sí? ¿Sería? Sí, si era la uno A ver, ¿qué pasó? ¡No! ¡Por Dios! Se la puso Pero Tati, no hemos visto si la respuesta es correcta Si, ustedes también juegan con nosotros, familia Y de eso se trata Hay tres recuadros, tres imágenes muy similares quizás Lo cierto es que hay un detallito Para que ustedes adivinen Miren bien, sigan jugando con nosotros estos ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué cosa, pero! ¡Ella que había ido a la peluca! ¡Uno! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Oh, por Dios! Bueno, fue por lana y salió tranquila ¡Un, dos, uno! ¡Ah, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, la mandó a la peluquería! ¡Que se lo dejen! ¡Que se lo ponga! ¡Uy, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, pero! ¡Uy, no! ¡Otro poquito, otro! ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Uy, Dios mío! ¡Uno! ¡Ay, cómo! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que ya que no dejo! ¡Que sí, que no! ¡Majo es peligrosa porque Majo abraza! ¡Siempre se les va! ¡Ay! ¡No, se logró soltar! ¡Logró soltar! ¡Uy, Dios mío! ¡Azul! ¡Ay, ay, ay! ¡Por qué se dejó, se dejó, se dejó! ¡Uy! ¡No! ¡Pelo y todo! O sea, pelo y todo, Majo ¡Casi la boca! ¡Bueno! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, pero Majo! ¡Uy, ya que más vas a amarrarla así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, se lo! ¡Ay, ay, ay! ¡Niñas y noticias! ¡Vuelven, vuelven! ¡Oh! ¡Vengan para acá! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, ah, ah! ¡Sí, bueno, ya no faltaba mucho por embarrar! ¡No, no, no! ¡Pero cómo! ¡Uy, cómo quedó! ¡Tati a la creme! ¡Suave, suave, Angeta! ¡Suave, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, uy! ¡Le empujó! ¡Oh, por Dios! ¡Está bueno, está bueno! ¡Dice Dayan! ¡Me gusta, me gusta! ¡Se le van a ponquetar! ¡Uy, pero cómo! ¡Uy, uy, uy! ¡Pelo y todo! ¡No, pues le tocó bailar y no bañarse! ¿Por qué? ¡Pues van, dos, tres, dos! ¡Opa! ¡Uy! ¿A qué supo Barbie? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo menos que hizo fue tratarla bien! ¡Lo menos! ¡Embarradita! ¡Hijo, pero con eso se empata! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, el perro! ¡Uy! ¡Se la agravó! ¡Uy, no! Y Tati sí se lo puso suavecito, con cariño. ¡Primero el niño, tres! ¡Eso, suavecito! ¡Ay! ¡Ay, qué ternura! ¡Revancha! ¡Dos, uno! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, mi pelo, prende rapidito la chamita! ¡No, ay, le quitó hasta el botox! ¡Ay, ay, ay! ¡No le quedó ni una sola, Peca! ¡Le ha quedado! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, no! ¡Uy! Y cuando le toca a Shalom, le hace pasito. Shalom, ¿viste cómo es? ¿Aprendiste? Bueno, para la próxima. Cuando te toque, pues ajá. Miren, así le echó. ¡Ay, ay, ay! ¡Nanananis! ¡Dos, uno! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Ponquetazo de bienvenida, como dijo Cami. ¡Uy, Bones! Ella se ríe. ¡Tres, dos, uno! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Pero cómo! ¡Ay, pero pareciera que se estuvieran peleando por Ricky! ¡Qué! ¡Au! ¡Lucha, lucha! ¡Revancha, revancha! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Va en tres, dos, uno! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uno ahora! ¡Uy! ¡Uy! Pero eso fue con toda y el punto aquí es... ¡Van a las cobras! ¡Uno! ¡Ay, Nato! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, ya lo regó! ¡Uy, no ve! ¡Ay! ¡No, ya lo va a soltar porque no ve! ¡Ya no ve nada! ¡Tíraselo, tíraselo! ¡Macris, suéltalo! ¡Mirá en los ojos, Teddy! ¡No, no, no! ¡No me dejan! Bueno, Macris, ¿cómo es el poquetazo? ¡En tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, qué eterno! ¡Uno! ¡Y! ¡Ay! ¡No! ¡Morricita! ¡Au! ¡No, no! ¡Y el corazón de la... ¡Uno! ¡Uy! ¡Cómo doble! ¡Tres, dos, co! ¡Ay! ¡Uy! ¡A ver, a ver! ¡Au! ¡Ay! Bueno, aquí está la repetición. ¡Uy! ¡No, no, no! Creo que necesitan un poquito de ayuda para que no cuente conmigo en tres, dos, un! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Dayan, no te vemos! ¿Dónde estás? ¡Uy, no! ¡Ay!